Y bueno, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy decidimos venir a ver la agencia de FUSEN San Ángel Un Point of Experience, a ver qué tal está, de BMW Acompáñenme Y aquí ya estamos en la agencia Un poquito de lo que hay en el estacionamiento Ya dejamos a la gorda estacionada Ahora vamos a entrar Aquí hay un área de refacciones increíble donde tenemos todo Topcase, parabrisas, defensas Todo lo que necesites para tu moto Asientos Escapes Chamarritas Botitas, todo Todo lo tienen aquí Muy bonito la verdad Cascos Botas Me agrado, eh Un futbolito Y un air hockey en el área de servicio Para esperar la moto En lo que la entregan Y alguien vino a estrenar una 1200 S Qué belleza de moto Muchas felicidades niño No